Las cumbres de la ciudad En el altiplano parecen tocar el cielo Los collas van por caminos Que le dejaron los viejos El cielo su manto tiende Sobre cadenas de cerros El sol le pinta colores Como al tapiz de los tiempos Las sombras están llegando Como besando el suelo Cabritos vienen bajando Cuestas para su encierro De circa son los corrales Las cabras quedan cercadas A orillas de una vertiente O cerca de una cascada Reparó de las mentiras Llegando por algún abra De piedra y barro las casas Sobre los techos las guayas Los collas toman sus quenas Haciendo oír sus lamentos En las noches son las quejas Con los sonidos del viento Las sombras están llegando Las sombras están llegando Como besando el suelo Cabritos vienen bajando Cuentas para su encierro De circa son los corrales Las cabras quedan cercadas A orillas de una vertiente O cerca de una cascada Las sombras están llegando Las sombras están llegando Como besando el suelo Cabritos vienen bajando Cuestas para su encierro De circa son los corrales Las cabras quedan cercadas A orillas de una vertiente O cerca de una cascada De circa 1.3 Gracias por ver el video.